Ace Ant es un youtuber que empezó en Youtube a finales del 2017, subiendo diferentes juegos al pasar el tiempo como Minecraft, Clash Royale siendo su principal contenido en ese entonces después su contenido principal empezó a ser Roblox a mediados del 2018 empezando con Hylbreac, junto con Meep City a Adopt Me a pasar a Piggy, siendo muy popular entre los años 2018 a 2020 siendo momentos de grandeza. Sufriendo polémicas y decadencia en su canal, siendo unos de los youtubers que ha pasado por diferentes cosas en su carrera en Youtube y se preguntaran porque les estoy hablando de este youtuber, pues bueno una vez ya sabiendo todo esto les voy a contar mi experiencia que tuve con este youtuber en los años 2020 a 2021 ya sabiendo ustedes quien es el comencemos. Mi relación con Sante empezó cuando mediados del 2020 en épocas de cuarentena empecé a aparecer en sus directos sobre Adopt Me y Piggy apareciendo en su servidor de Adopt Me y mandándole duets en twitter sobre fanarts o comentarios del directo hasta tiempo después. Adopt Me y SLIMCER los comentarios, voy a retuitear esto, a ver, vamos a retuitear esto, ¿dónde está?, ah, es acá, voy a retuitear, jaja, me hizo el día, este edit, listo crack, vayan, pasen a dejar sus comentarios también, un edit bastante divertido, un corazón aquí, de diamante, y ahora, seguimos con los suscriptores, que me uní al server oficial de discord, poco a poco, me fui ganando la confianza de sant, y subí rangos en su server hasta hacerme un miembro oficial del staff de ay sant, hasta llegar a un grupo solo de este mismo donde ay sant, filtraba información de sus próximos videos, y musicales que harían así como proyectos fan de estos mismos, yo estuve presente cuando subió el musical de piggy y jorge vuelve a casa era un día antes en el servidor privado en una llamada presento el instrumental y letra del video siendo el comprensible conmigo hasta me saludaba y me felicitaba cuando subía de rango, junto con los sorteos de robux, quedaba ya que con hacer algo en específico, ganabas por lo menos de 5 a 10 robots o pociones del mismo juego, yo llegué a ganar varios y hasta logré tener amigo ace Amigos del 97 chicos, hoy les vengo a avisar una cosa ultra pero ultra loca que ni yo lo puedo creer, ustedes conocen a un youtuber llamado Heisan, si un youtuber era algo como tipo así, les adivinen, lo tengo de amigo, y si no me creen, aquí les lo muestro Este, este es el mismo Heisan, no lo que es para que todo el mundo me lo nega, es que sea mentiroso soy yo, porque yo jamás soy así, vean, si ven, es el verdadero Heisan, y yo aparezco justamente aquí en la lista de él Les diré por qué Por aquí Bueno, aquí él hizo un sorteo Y aquí él hizo un sorteo Y aquí él hizo un sorteo Y aquí él hizo un sorteo Alguien se ganó de dos con la foto de un montón Usuario antes del detalle, en breve salió en viaje Alguien se me pone ¿Sí? ¿Qué? Sand por haber video les mostré como me tenía agregado de amigos una vez en unos de los sorteos, me equivoqué de usuario y envío los robots en una cuenta que no tenía así que creí que perdí los robots pero Sand me los reenvió nuevamente siendo humilde de su parte Una vez ya hablado lo de Eysant, vamos a hablar de su comunidad y grupo conocido como el team diamante formado por el staff oficial de Sand, siendo los segundos al mando en el servidor y ayudantes actores o colaborantes en su canal La verdad me relacioné y me sigo relacionando con varios integrantes del canal siendo unos buenos amigos de compañía y pasando buenos ratos con ellos para mi sinceridad máxima de hecho mi canal antes se iba a basar en Eysant pero decidí ser independiente ya que como todo gachatuber novato subía cosas del fandom Sé Eysant como la serie de su exe la manipulación de Eysant Exe y que por cierto recibió bastante AT como apoyo Eysant la verdad es un buen youtuber solo que tiene que mejorar en contenido y dejar en claro cosas que son para entretenimiento o no usar exploits como la otra vez Es el uno muy buena persona y la verdad se ha vuelto infantil con su contenido pero puede mejorar con su canal